El domingo es sinónimo de fútbol, de mate, de lectura de diario, de esos olores que empiezan a invadir los ambientes y que resultan distintos. El domingo es sinónimo de tostadas crocantes, de manteca y mermelada, de levantarse cuando se te da la gana. El domingo es sinónimo de sol, de facturas recién compradas, de jugar con los perros, de esperar a los amigos. El domingo es sinónimo de charla relajada, de sobremesa, de historias de siempre contadas como nunca. El domingo es sinónimo de cocina y de fútbol, de familia y amigos. El domingo es sinónimo de la cocina del rojo. El domingo es sinónimo de Juan Manuel Sánchez Minio. ¡Buerza! ¡Mirá quién vino! ¡Qué jugador! ¿Cómo andamos, Juan? Bien, todo bien. Mirá, te veo de acá, no quiero ser malo, ¿eh? Checo. Te pasan dos perros peleando por abajo de las piernas. Hola, Juan. ¿Todo bien? Bien, crack. Gracias por venir. Muchísimas gracias por venir. Mate, Tomás, sí. Bueno, gracias por venir al programa, a la cocina del rojo. Sabés que del plantel actual sos el segundo futbolista que viene. Vino Martín el año pasado y de este año sos el primer futbolista del plantel actual. Así que agradecerte por este rato y sobre todo por algo que te lo voy a decir ahora. El hincha independiente realmente hoy te quiere mucho. Te quiere mucho. Después vamos a hablar de cómo pudiste dar vuelta a esa situación, pero hoy el hincha independiente te reconoce, te pide, quiere que estés en cancha. Así que seguramente el hincha cuando esté del otro lado viendo este programa dice Che, mirá quién está. Está Juan, está Sánchez Minio. Bueno, vamos a tomar algo, vamos a comer algo. Vamos, vamos, gracias. ¿Cocinar cocinaste alguna vez vos? Sí, sí, me gusta, me gusta la cocina. ¿Te vas a cocinar? Sí, sí, me gusta mucho. ¿Y a qué le metés? Decime rápidamente. No, pero no podemos comer mucho que no sea sano. Claro, claro, claro. Mucho cobollo, pescado, ensalada, todo eso sí, yo. Ah, bien. Me gusta, sí. Después para mis amigos o familia. Asadito. Me gusta cocinar. Sí, casado más, pastas, algo de eso, salsita, de eso me gusta. Ah, bueno, bien, ¿le metés? Me meto. Che, con Sánchez Minio, ¿eh? Arrancamos a compartir este programa de La Cocina del Rojo. Te presento a mi amigo Lucas de Impronta Barras. ¿Cómo? Hola, Luquitas. ¿Todo bien? ¿Cómo anda el hombre del guante negro? Todo bien. ¿Te puedo dejar esto por ahí atrás? No. ¿Lo tenés? Bueno, ¿qué nos vas a hacer de tomar? Hoy vamos a hacer un pisco sour de frutos rojos. Es el clásico peruano, le vamos a agregar un poquito más de dulce y de color rojo. Bien, ¿tiene pisco, tiene frutos rojos? Tiene pisco, tiene almíbar, exprimido de limón, frutos rojos, clara de huevo y al final le damos un toque de víter angostura. Son unas gotitas nada más que le dan aroma y sabor. Escuchame, ¿escuchaste alguna vez hablar de víter angostura? Lo vendió bien. Lo vendió bien, ¿no? Sí, lo vendió muy bien. Lo vendió muy bien. Bueno, Juan, pensando en los recorridos, en todos los esfuerzos que lleva al futbolista a llegar a primera división, se me ocurre siempre preguntarte por los orígenes. ¿Dónde naciste vos? Yo soy de Saavedra. Crecí ahí, fui al colegio ahí. Hasta el día de hoy vivo ahí. Ahora me mudé más para Coblan, pero bueno, es lo mismo. ¿Estás ahí? Sí, jugué en el club de barrio de ahí de Saavedra, que se llama Juventud de Saavedra. Y nada, crecí ahí con mis amigos, con mi familia. Todos somos del barrio. Contame cómo era casa ahí, cómo estaba formada la casa ahí cuando vos naciste. Yo vivía con mis viejos y mi hermana, que es más grande, seis años más grande. ¿Una hermana más grande? Sí, más grande. Bueno, Zafaste no tiene una hermana más chica, viste, que es el hermano más grande por el general que cuida. Sí, sí. Ahora es al revés. Vos sos el nene mimado seguramente de tu hermana. Sí, sí, sí. La verdad que siempre me trataron muy bien toda mi familia. Con el tema del fútbol también me ayudaron un montón. Con el tema del colegio y cosas así, que mi vieja no quería que... Si me iba mal en el colegio no me dejaba jugar al fútbol, así que me ayudaron mucho porque con el tema de los horarios, los entrenamientos, costaba. Pero la verdad que con la ayuda de ellos, mis amigos, todo se me hizo fácil. ¿En qué club ahí de chico? Juventud de Saavedra. ¿Juventud de Saavedra? ¿De qué edad? ¿A qué edad arrancaste ahí? En los cinco años. Cinco años. Me llevaba mi abuelo. ¿Tu abuelo? ¿Cómo se llamaba el abuelo? Rubén. ¿Y? No, mi abuelo es un fenómeno. Un crack. Un crack. Me ayudó mucho. Siempre me llevaba a entrenar después cuando empecé a jugar en inferiores. Siempre me acompañó a todos lados porque en la semana por ahí mi viejo trabajaba, mi vieja también y no tenía quien por ahí te lleve cuando sos chico, viste, y esas cosas. Y me acompañó un montón, me acompañó un montón. ¿A qué se dedicaban los viejos, Juan? Mi viejo es contador y mi vieja es ama de casa pero también es profesora de expresión corporal. Explicame un poquito mejor eso de profesora de expresión corporal. Por lo general trabajó con gente adulta. ¿Para rehabilitación? Sí, para expresarse también, sirve para la salud más que nada. Ah, mirá qué bien. Sí. Mirá qué bien. Siempre estuve relacionado con eso. ¿Qué te acordás de cuando eras chico, antes de jugar a la pelota, seguramente la pelota estaba presente todo el tiempo, pero ¿qué te acordás cuando eras chico? Digo, ¿con qué otra cosa te divertías en tu casa? Sí, era mucho la pelota, mucho. Pero, sí, los jueguitos. Jueguitos. A veces me acuerdo que otra cosa, pero no, más que eso no, no fui de tener juguetes. Caían los Reyes el 6 de enero, caía Papá Noel. Bicicletas, pelotas, camisetas de fútbol, camisetas de fútbol, algún jueguito de eso, PlayStation, pero más que eso. No más que eso, no más que eso. Y tu casa era una casa donde los amigos iban o vos, el punto de reunión de tus amigos era otra casa. No, nos juntábamos mucho con mis amigos en mi casa o en casa, siempre fuimos, vivimos siempre todos cerca en el mismo barrio o cerca y la verdad que siempre nos movíamos en la casa de todos. Hasta el día de hoy, yo ya después intenté mudarme más por Palermo, me fui 6 meses y me volí porque... ¿Extrañabas el barrio? Mis amigos que vienen siempre, nos juntamos y que si alguno está haciendo algo a la tarde, siempre estás a dos cuadras, caminás, los ves. Tal cual. Está bueno eso y estás siempre en contacto con ellos y de hecho mi familia también vive toda por ahí. Y ahí en Papi Fútbol, en Saavedra, ¿de qué jugabas vos? Arriba, arriba a la izquierda. ¿Arriba a la izquierda? Sí, media vuelta y te pegaba la mano. ¿Media vuelta y bomba? Sí, siempre. ¿Cuánto te costaba de chico la derecha? No, muchísimo. ¿Mucho? Muchísimo, siempre. ¿Era un equipo competitivo el que jugabas o un equipo que sufría? No, no, jugaba muy bien. Nos ha tocado ganar torneos de Babi, dos, tres años. Éramos un lindo equipo y además éramos muy amigos, la pasaba bien y la verdad disfruté mucho del Babi Fútbol. A mí el Babi Fútbol me encanta, me encanta. De hecho yo tengo un hijo de nueve años. ¿Lo llevas a jugar? Juega, pero juega en otro club, en Munro, Unión de Munro. ¿Surdo también te salió? Derecho, derecho. ¿De qué juega? Arriba, arriba a la izquierda también, pero derecho. ¿Y también Bomba y el Arco? Bomba y el Arco. Ah, no, es genético ya. Es genético, es genético. Tiene la derecha, tiene la derecha. Escúchame, ahora vamos a tomar algo y ya después nos vamos. Esta vez no a cocinar porque vino la gente de Doso y nos va a hacer algo de sushi. Quizás nos van a enseñar a hacer cómo hacer algo de sushi, que está bueno. Pero te quiero preguntar si te acordás de chico en ese recorrido hasta los 12, de 5 a 12, que viste la etapa de papi, en los clubes, en tu casa o ahí, si te mandaste alguna macana de esa que vos hiciste, hoy cobro, hoy en casa cobro. Yo tenía, mi mamá no quería que deje de estudiar y las cosas del fútbol y eso. Yo ya a los 12 ya empecé a jugar en inferiores. ¿En Boca? Sí. Y una vez me había mandado en el cuaderno que me había portado mal en el colegio y falsifiqué la firma de mi vieja porque si no no me iba a dejar ir a entrenar. ¿Qué te hizo? No, nada. No me dejó ir a entrenar una semana. Uy, eso es lo peor que te ponen a hacer. No, lo peor. Yo prefería que me quede trompada. Claro. Sí. Claro, claro. Pero no iba a entrenar ni al Bami ni a Cancha de Once, nada. No me dejaba ir a ningún lado. Mamita. Y me dejó una semana para mirar al amor. Terrible. Vamos a probar esto, Juan. Gracias por venir. No, a gusto. Muy bien. ¿Rico? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que muy bien? Muy bien. Muy rico. Muy rico. ¿Qué programas de tele mirabas ahí de chicos? Lo que pasa es que me gustaba allá el fútbol desde chicos. Supercampeones, los dibujitos me gustaban mucho. Bien. Le entrabas a Supercampeones. Sí, los hermanos Corioto, todas esas cosas. Igual los Supercampeones, desde los dibujos eran malísimos. Viste, vos veías un tipo que estaba así. No llegaba más a la cara, al arco no llegaba nunca más. ¿Viste? ¿Cuándo pará de correr de pibes? Más menos chiquito, la fantasía era esa, ser un jugador así. Tremendo. Me gustaba, me gustaba mucho. ¿Eras bueno a otro deporte también de chicos? Porque viste por lo general el futbolista... Hice tenis de chico. ¿Hiciste tenis? Sí. Me gustaba mucho, mucho. La verdad que hasta el día de hoy lo sigo haciendo, sigo practicando. ¿También zurdo? ¿Para jugar tenis? No, derecho. Ah, una cosa. ¿Y para escribir? Derecho. Una cosa increíble. Soy zurdo para de pierna, pero de mano para todo lo demás soy derecho. Bueno, ¿sí que tenis? Sí, el tenis me gusta mucho. Miro. Pimpón sos bueno entonces. Todo, sí. Pimpón sos bueno. De hecho ahí en el vestuario tenemos una de pingpón y la metemos. ¿Quién es el mejor ahí? La verdad, ¿eh? Hay varios, hay varios porque tenés semanas buenas de alguno, de otro, pero el Burrito Martínez es bueno. Mirá. Campi es bueno. Fabri Gusto es bueno. Maximeza es bueno. Martín Benítez, ¿lo dije también? No. Martín Benítez es bueno. Está entre esos. Bien. Sumo también en ese grupo. ¿Y vos estás en ese grupo? ¿Quién va para atrás que decís? Uy, Dios mío. Más los brites. Es más brites. ¿Brites? Aparte se cree que es bueno. Se cree que es bueno. ¿Sabés cómo me imagino a Brites? Todo el tiempo pegándole a rematar, ¿viste? Todo el tiempo. Nunca una delicadeza, ¿no? No, no, no. No mide. No mide. No, pero la verdad que Emma, desde que llegó, se integró bárbaro. Es un tipazo. Yo me llevo muy bien. Mirá. Me llevo muy bien. Y nos divertimos mucho porque es muy, muy divertido. Bueno, nos vamos a comer algo ya, ¿eh? Con los chicos de Doso. Nos vamos a meter ahora ya en su recorrido inferior, seguramente en Boca, con Juan. Y después nos vamos a meter definitivamente en Independiente, en su llegada Independiente. Y en todas las cosas que tenemos para hablar en ese recorrido, de las buenas, de las malas y de las no tanto a Intermedias. ¿Sí? Gracias, Lucas. Un crack. La verdad, la rompes. No podemos. La rompes. Esto que va a pasar ahora no pasó nunca. Porque si llegamos y tenemos la comida ya preparada, gracias a la gente de Doso que nos preparó sushi, nosotros vamos a picar algo mientras charlamos la gente de Pepo, pero hoy nos relajamos. No vamos a cocinar simbólicamente igual, porque algo vamos a hacer dentro de un rato. Nos vamos a poner el delantal. Este es para vos. Ya que te gusta cocinar, con tu nombre. Gracias. Así que... Yo te he combinado. No, vos estás bien. Es más, capaz que hasta te queda grande ese. Nos habíamos quedado ahí en ese barrio de Saavedra, en la infancia, en el club. Pará, sé una cosa. ¿Me pasás unas papas de ahí? Vos le entrás a esto, ¿no? De vez en cuando. A veces. De vez en cuando. Nos habíamos quedado... en Saavedra. Y después te fuiste a Boca. ¿Te costó mucho el recorrido hasta llegar a Primera o lo tomaste como algo natural? Siempre en los clubes grandes creo que cuesta llegar a Primera, más que nada por las incorporaciones que tienen siempre los equipos. Pero bueno, nada. Quería que mi primer paso en Primera División sea ahí en Boca. Que sea un paso importante, que pueda generar mi lugar en Primera División. Y por suerte lo pude lograr. Y está bien lo que decís. Vos tenías el objetivo de que sea ahí en Boca el paso en Primera División. Y también tiene que ver con esto. Boca en un momento se formateó en divisiones inferiores muy fuerte como para tratar... Alguna frase de Macri que en su momento dijo, Boca tiene que tener en tal cantidad de tiempo el 90% de chicos en Primera de divisiones inferiores. Y después llegaban uno, dos, porque se plantaban unos monstruos que era muy difícil superarlos. ¿Quién tenías arriba vos? Yo en ese momento justo tenía a Walter Gerviti. Mirá. Pero por suerte tuve la suerte de tener a un tipo así adelante. Que lejos del ego y de esas cosas que por ahí tienen otros jugadores que se ponen por delante. Me supo acompañar, me supo apoyar y quería que dé lo mejor y que sea buen jugador. A pesar de que era competencia en el mismo puesto. ¿El técnico era Falcioni? Falcioni. Falcioni. Y él me ayudó un montón. La verdad me ayudó un montón a crecer en ese momento. Y después tuve la suerte de que venga Independiente. Y la realidad que para mí Walter es como, siempre le digo que es como un amigo. Pero para mí es como un hermano mayor. Porque realmente le tengo mucho respeto porque es una gran persona. Y me ayudó mucho en ese momento. Que fueron mis primeros pasos. Y me ayudó mucho acá en Independiente a lograr asentarme, a sentirme bien. Yo en eso es un gran amigo. Qué bueno que marques eso, Derbiti. Porque vino como para jugar, porque lo pidió el entrenador. Después terminó no jugando. Después al cierre fue medio en conflicto. Pero qué bueno que un tipo que no juegue, sume tanto el grupo. Y no es común, ¿no? No, Walter. La verdad que siempre en eso nos acompañó mucho a todos. A mí en lo personal te cuento lo que me pasó conmigo. Pero siempre es una persona con mucha humildad y que acompaña muchísimo. Muchísimo. Capaz que salteamos recorridos. Pero contame, ¿qué charla te acordás con Walter? Que decís, uf, menos mal que me agarró este acá. Y me agarró y me cobijó porque yo estaba medio mal. Y cuando él llega, yo venía de un semestre que no había sido el mejor para mí acá en Independiente. Y que yo quería quedarme. Y que él sabía, porque yo ya le había contado, que yo quería quedarme en el club. Que había venido para que me vaya bien. Que quería. Y él me dijo, Juan, quedate tranquilo. No tenés que forzar nada, confía en tus condiciones naturales y de a poquito las cosas van a ir pasando. Y me acuerdo cuando estábamos después de Atlético Tucumán, charlando en el hotel, que habíamos pasado ya de fase de, creo que era octavos eso. El con el gol de Martín Benítez, dices. Nos pusimos a hablar y me dijo, tengo una fe ciega que esta copa la ganamos. Mirá. Confío en el grupo que tenemos, somos un equipo bárbaro. Y mismo después de los partidos con Atlético Tucumán, que habíamos quedado fuera de la Copa Argentina, que fue una semana media dura para nosotros, me dijo, si sabemos capitalizar estas derrotas, ganamos la copa. Uf. Bueno, llegaste ahí a Boca, a primera. Volvemos otra vez ahí a tu debut en primera, con falsión de entrenador, con un Erbiti que estaba por delante tuyo. ¿Cuándo sentiste ahí que vos te ganaste el puesto, en Boca? No, creo que tuve la suerte por ahí que me fue tocando entrar y convertir, y hacer goles. Entonces eso te hace mucho más partícipe. Y la verdad, te soy sincero, nunca fui un jugador de hacer muchos goles en inferiores. Y me encontré en primera haciendo... Haciendo goles. Haciendo goles. Y la verdad que sentí que por ahí era otro fútbol, el de primera que al que venía jugando yo. Y me sentía cómodo. Me sentía cómodo y jugaba con soltura y disfrutaba. Entonces creo que por ahí esa fue la clave que me permitió llegar y jugar, que lo disfruto. Que yo por ahí lo que rescato hoy, que nos pasan independientes. Fabri, Alan, no me quiero olvidar de nadie. Son chicos que entran y lo hacen bien. Está bien, nosotros hablamos de Martín Benítez, de Figal, pero no nos olvidemos que son chicos jóvenes también. Totalmente. Y que demuestran mucha madurez a la hora de jugar, mucha actitud. Cuando hay que diferenciar los momentos de los partidos. Y eso son cosas que te lo dan los partidos. Inevitablemente te lo dan los partidos. Pero sin embargo ellos, Ezequiel Barco, una soltura y unas ganas. Y creo que el equipo independiente que ganó la Copa Sudamericana demostró que no necesitas tener ese dicho de jugadores grandes para ganar una Copa. Con chicos también se puede. Hay que entrenar, hay que trabajar mucho que se puede. ¿Por qué te vas de boca ahí? Sí, porque sentí que ya estaba mi etapa, que quería buscar algo diferente, conocer por ahí el fútbol europeo. Y creo que por ahí se diluye todo cuando yo empiezo a pasar de muchos clubes. De ahí me fui a Estudiantes, de Estudiantes me volví a ir a Cruzeiro y no me encontré en ningún lado. En Estudiantes tuve la suerte de conocer a Gaby Milito, que después es el que me hace conocer Independiente. Claro. Ahora vos fijate lo que es la vuelta de la historia cuando vos después venís a Independiente y en Boca nos embocaste un montón de veces. Nos embocaste un par de veces, ¿no? ¿Te acordás de esos goles? Sí, dos goles, pero a Racing le hice tres, así que... Claro, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Pero no, sí, me acuerdo, me acuerdo de esos momentos porque siempre hacer un gol en un equipo grande es lindo. Pero siempre traté de disfrutar de hacer goles porque, como te dije, nunca había hecho muchos en inferiores. Eras un chico que de chico hacías media vuelta bomba y marcaba mucho, cuando llegaste a inferiores no tanto y en primera volviste a marcar. Sí, volví a marcar por ahí. Ahora también me encontré con otro juego diferente en el que no estoy tan cerca del arco, pero que me gusta mucho. La verdad que siento mucho el tema de la asistencia, de darle un gol a un compañero, me gusta muchísimo. Entonces a veces por ahí miro de más eso que en vez de patear al arco, pero... ¿Se disfruta más que un gol una asistencia para vos ahora, hoy? A mí me gusta mucho. ¿Sí? Muchísimo, sí. Qué bien. También estuviste en ese 5 a 4 vos, jugando para Boca, en ese 5 a 4 Independiente. ¿Te acordás de esa tarde? Digo, pues fue un partido raro, cambiante, que en un momento Independiente la pasó muy bien, después la terminás... Ustedes lo dan vuelta vos jugando para Boca y después decís, bueno, el partido estaba planchado, estaba liquidado. Sí, era 4 a 4. Para mí terminaba ahí el partido y de repente te encontrás con una contra y el gol de Farías, creo que... El gol del tecla Farías que le gana Schiavi, que se resbala. Me define muy bien después. La verdad que definiendo a Farías, un gran jugador. No seca Sanchemini, la busca Riquelme, se va a terminar el partido por empatar 4 a 4. Si es que el tecla no es el V, Schiavi, la perdió Schiavi, lo ganó Independiente, fue el tecla... ¡Gol! 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 ¡Tecla Independiente! ¡Tecla Independiente! ¡Tecla Independiente! ¡Ernesto! 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 ¡El tecla Farías! Bueno, la última y ahora vamos a invitar a los amigos de DOSO. En ese recorrido cuando llegaste a Primera, ¿quién cuando pisaste y entrenaste con Primera División, cuando vos, algún tipo con buena técnica, te empezó a sacudir? Dicí, uh, este, dale, dale, bienvenido a Primera, dale, dale. Tengo una anécdota con eso, que encima después jugué con él en Independiente. Jesús Méndez. ¡Un asesino genial! Jesús es una de las personas más buenas que conozco del fútbol, que conocí en mi vida, pero cuando entra a la cancha, se transforma. Y yo estaba subiendo de reserva y siempre lo enfrentaba en reserva. Siempre lo enfrentaba en reserva y me pegaba siempre. Siempre, siempre. Y le decía, pendejo, dejá de correr. No. Y yo me quería mostrar porque quería jugar en Primera. Y yo medio que, como que le tenía odio porque no lo conocía, no sabía que era buen tipo. Lo conocía dentro de la cancha y... Claro, un monstruo. Y siempre me pegaba y siempre miraba. Claro. Y yo digo, este, que debe de ser... Y en... Y me sube, en ese momento, entra de Interino Pompei, que me hace debutar a mí. Y me lleva de reserva a Primera. Y hacemos una práctica el jueves, antes del partido del domingo. Y yo fui un desastre. Fui un desastre y me fui y me senté solo en un lugar y dije, chau, el domingo juego mal. Y era mi oportunidad y quería aprovecharla. Y se me acercó Jesús. Mirá. Y me dice, Juan, quedate tranquilo. Me dice, te vi que estás preocupado. Vas a ver que te va a ir bien. Confía en vos. O sea, a mí me das un baile terrible todos los jueves cuando hacemos fútbol. Así que quedate tranquilo que te va a ir bien. Y nada, me quedé con esa imagen de que por ahí uno a veces en el partido tiene otro tipo de personalidad y me demostró ser una gran persona y me dio un gran consejo. Che, vamos a invitar ahora, porque ahora ya nos vamos a sentar a comer, pero como vemos todas estas cosas, mirá lo que es esto. Yo no les puedo explicar lo que es esto de la gente de Oso. Ahí vienen los Marcelos de Oso. Hola, Marce. Hola, amigo. ¿Bien? ¿Todo bien? Gracias por venir. Che, te presento Juan Sánchez Minho. Hola, Marce. Mucho gusto. ¿Bien? Juan. Bueno, a ver, yo te digo una cosa. Sí. Yo acá, en este programa, cocino y cocina bastante simple. Ahora, hacer esto para mí realmente es muy complicado. ¿Me mostrás cómo se hace por lo menos un rol y si podemos intentarlo con Juan hacerlo? Dale, dale. ¿Sí? Decime qué. Decime de qué. Vamos a hacer un rol de clásico, salmón, palta y queso. Salmón, palta y queso. Bien. Exactamente. Ahora te vamos a mostrar cómo se enrolla. A ver. Es muy sencillo. Acá te dejo una para que me vayan probando. Acá te quiero ver, Juan. No es para nada difícil. No es para nada difícil, vos que la suelté a los días. Vos seguí, lo ve. A ver. Este es el alga nori. Nosotros ya pusimos el arroz arriba de la esterilla. Bien. Para enrollar. Se coloca el alga. Arriba del arroz. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ah, me he acordado acá para allá. ¿Y ahí qué le pusiste? ¿Crema? Queso. Ah, queso crema. Queso crema. Ahora le vamos a poner la palta arriba. Espera, espera que lo vas, Juan. ¿Te animás a hacer? Te animás. Dale. Lo vas apretando. Tiene derecho así. Sí, sí, derechito un hilo de... Acá arriba. Sí, sí, en el medio del alga. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Espectacular. Mirá qué pulso que tiene, Juan. Derechito. Yo sabía lo que te hago ahí, ¿no? Un desastre. Un desastre. Tengo una ruta cortada yo. Perfecto. Bien, ¿eh? Me gusta con poquita. Mirá, le puso más. Perfecto. Ahora la palta la ponés ahí al lado del queso. ¿Por debajo? Sí. Un pedacito más. Vamos a completar. ¿Hiciste sushi, Juan, alguna vez? No, primera vez. Pero comer sí, comés. Sí, comer sí. Ustedes están en Banfield. Saavedra de Banfield queda un poquito lejos, pero lo podemos llevar a jugar. Se puede arreglar. Se puede arreglar. La otra punta. Ponemos el salmón. Se acomoda todo bien para poder enrollar. Ahora te quiero... Esperá, esperá. Ahora te quiero ver, ¿eh? ¿Todo dedo? A ver. Levantá la esterilla y con esto agarraza el relleno. Dale. Ahí. Ahí. Lo llevas todo para adelante. Acomodás bien. Y bajás, vas bajando el... Bajo la alga. Bajás el alga. Y con la esterilla te acompañas y lo llevas para adelante. La esterilla mismo lo acompañas hasta adelante de todo. Sí. Y lo apretás un poquito. Ahí lo cerrás todo con la esterilla. Ahí, perfecto. Y lo apretás ahí un poquito. Lo apretás todo. Lo apretás un poco de costado. Un poco de este lado. Y ahí tenemos el rollo armado. A ver. Tienes parejas acá. Parejas acá. Del otro lado. Vas abriendo despallito. Espectacular. A ver, Sánchez Minho. Espectacular. Vamos, Sánchez Minho. Qué bien, Juan. Entonces le ponemos sésamo. Y ya pegamos. Sí, no. Es que ahí medio desparejo. Lo tapamos con sésamo. No, está bien. Perfecto. Está perfecto. Bien, Juan, ¿eh? Tengo lo mío, ¿viste? ¿Sabés qué? Escuchame, acá gente vino que no sabía ni cortar un salami en Juan. Te juro. Vamos a cortarlo. Claro. Así lo mostramos a la gente. ¿Por qué mojas el cuchillo, Marce? Tenés que mojar el cuchillo para que no se pegue el arroz. Ah, bien. A la hoja. Bien. Si no, cuando cortás... Se te quiebra toda la hoja. Se desarma todo. Entonces, tenés que tener el cuchillo limpio, húmedo. Cortás. Ahí estás. Perfecto. Perfecto. Mirá como lo... Espectacular. Ah, un monstruo, Juan. Y tengo la mía. Mirá, impecable. Te puedo dedicar a la cocina. Ya dejo el fútbol. Escuchame, metele a uno. A ver, probalo. Avisale a Ariel que el lunes no voy. Muy bien. ¿Cómo se llama...? Este se llama Philadelphia Roll. Philadelphia Roll. Es uno de los más clásicos, que lo encontrás en todos lados. Endoso, obviamente. Obviamente que endoso. Vamos a emplatar. Escuchame, hay un par de futbolistas que les compran a ustedes, Marce. Sí, sí. O exfutbolistas. Futbolistas, exfutbolistas, gente del ambiente. La verdad, por suerte, tenemos que ir en tela variada. No, la verdad que laburan muy bien, en serio. Es excelente. El sushi de dosos es excelente, en serio. No es porque hayan venido de acá, ni nada. La verdad que son excelentes. Lo incorporamos un poquito con jengibre. Un poquito de salsa de soja. Y a comer. Y hasta para comer. Bueno. A ver, te felicito, Juan. Es el mío. Qué bien, loco. Muy bien. Bueno, nos estamos yendo con el rol. Este es tuyo, mirá. Mostralo a la cámara. Este es tuyo. Este es el que hiciste vos, Juan. Sacá del medio. Sacá del medio, claro. Viste que decía media vuelta y bomba. Acá dicen lo mismo. Media vuelta, bomba. Al ángulo. Bueno, nos vamos a comer sushi con Juan Sánchez Miño. Y ahora sí, meternos definitivamente en su recorrido en Independiente. Real. Mirá lo parejito que quedaron. ¿Te animás a agarrarlo con un palito eso? Sí. A ver, vamos a probar. Vamos a probar los tuyos. A ver. A ver. Este pibe es abil para todo, loco. Este pibe es abil para todo. Este pibe es abil para todo. Y eso así, calzó, lo mojó en la salsa de soja. Yo soy un carlo. ¿Sabés cuánto puedo estar? Mirá lo que me prepararon a mí, mirá. Me puse una gomita como los nenes. Y en el medio un papelito. Porque si no se me iba a caer, olvídate. Mirá. Así lo agarro, ¿ves? Ya sí se me puede caer. Bueno, vamos a comer sushi dedoso, pero hecho por Sánchez Miño. Muy bien, Juan. Bueno, ¿quién te llama por teléfono y dice, che, te quiere independiente? Yo había quedado con buena relación con Gaby de estudiantes. Y él me llamó. Me dijo que, bueno, me enteré por la tele también que estaba en independiente. De hecho, yo días antes le había mandado un mensaje para felicitarlo, porque yo sé lo que él quiere independiente y el sueño que era para él estar ahí dirigiendo. Y le mandé un mensaje felicitándolos y que lo disfruten. Y unos días después me llamó y me preguntó si quería ir a jugar. Y le dije que sí, que es obvio, que estaba muy contento. Más que nada también por lo que, primero, porque lo que representaba él como técnico para mí. Me enseñó muchísimo. ¿Sí? Sí, muchísimo. Es un gran técnico. ¿Sabés qué Junque una vez dijo, con Milito aprendí a jugar al fútbol? Yo, a mí me pasó lo mismo. Creo que fue un cambio para mí de cómo ver el fútbol, de cómo el fútbol se juega totalmente diferente cuando uno es protagonista, cuando uno quiere manejar la pelota, las posiciones en la cancha. Creo que crecí un montón y fue una de las personas que me permitió aprender a jugar en varios puestos también. Y en eso se lo agradezco porque, nada, estoy muy contento y lo estoy disfrutando. Bueno, llegaste. ¿Con qué vestuario te encontraste? El Toro era de los que más me hablaba. Y Campi creo que fue siempre de los que más me hablé en ese momento. Y después fui conociendo más a los chicos y me fui relacionando mucho más. Después, cuando llegó Maximeza, que se cambiaba al lado mío, ahí nos relacionamos mucho con él durante ese tiempo. Pero, por lo general, los todos fueron buenos chicos y me ayudaron para adaptarme. Arrancás y en ese arranque, ¿cómo te sentiste? ¿Te sentiste con continuidad? ¿Te sentiste que te faltaba? ¿Te sentiste observado? No, me sentía bien, pero no me sentía en mi plenitud. Por ahí, con la confianza de sentirme del todo cómodo en el club, porque ante las cosas nuevas, siempre uno tiene un tiempo de adaptación. Pero sabía lo que quería. Yo quería que me vaya bien, que me quería quedar. Había pedido que sea un contrato donde me compren, donde tenga un par de años para estar en el club y estaba muy convencido de eso. Por ahí, durante ese primer semestre no fue del todo como yo quise, pero creo que todo es un aprendizaje y a mí me sirvió mucho haber pasado por eso. Escúchame, Yeneza. Digo, el momento duro, creo, tuyo, y porque todo lo que se habló después, todo lo que hablamos todos, digo, no voy a sacar los pies del plato, porque todos hablamos seguramente de vos. En ese penal contra el Chapecoense. Contame esa secuencia, porque vos entrás faltando poco a ese partido. Contame vos cómo te sentías. No, nada. Habían sido dos partidos, creo que habíamos empatado 0 a 0 en las dos canchas. No había tenido la suerte de jugar en ninguno de los dos y faltando tres minutos me tocó entrar y me tocó patear. Yo quería patear, me sentía bien para patear y nada, las cosas de los penales, me tocó errar. Y fue difícil, la verdad que fue difícil porque yo más que nadie quería pasar de fase y me dolió mucho, me dolió mucho, tanto que a la siguiente copa me aferré, me aferré muy fuerte y no quería que se me escape. Claro. Si vos tuvieras que volver el tiempo atrás y decís, che, me toca otra vez el penal ese con Chapecoense, ¿lo pateás igual? Digo, con el día y el lunes, ¿lo pateás igual o si cierras los ojos fuerte al medio o vos tenés tu convicción y decís, yo lo voy a patear, ¿cómo? No, fue un aprendizaje. Creo que no me arrepiento de nada de lo que pasó. Pero son momentos en los que son difíciles y siempre lo dije, yo a veces entiendo al hincha porque el hincha tiene ese miedo de que hoy ha de haber tanto traspaso de jugadores y tiene ese miedo que el jugador vaya al club y no le importe lo que esté pasando y que pase como nada. Está bueno eso, Marca. Y el hincha cuida al club desde ese lugar. Yo lo tomé de ese lugar porque si uno lo toma desde una bronca personal o algo, no te permite el trabajo, no te permite sobrepasar eso. Entonces yo lo tomé como un aprendizaje que era que me tocaba a mí y que él lo iba a poder superar, que estaba convencido que lo iba a poder superar. Y aparte no solamente te tocó, Juan. Digo, porque hubo tres chicos más que erraron, digo, ¿no? Y Taglia, y Martín Benítez, y Rigoni. Digo, no, y después, bueno, justo, digo, la gente te enfocó mucho más a vos que los otros tres. Porque los otros tres, si vos mirás cada uno de los penales, este y este capaz que lo podías haber partido de otra manera. Pero la gente en ese momento te enfocó, ¿no? Sí, creo que era el más nuevo también. Capaz que tiene que ver con eso. Yo lo asocié también con eso, el dolor de por ahí la gente tener ese miedo de que a mí no me importe. Claro. Y realmente a mí me mató. Me mató más que cualquiera quería hacerlo. Gaby había depositado muchas cosas en mí trayéndome, entonces, nada. Me dolió muchísimo verlo errado. Y nada, me pone muy contento haberlo pasado y hoy encontrarme en esta situación con la gente que por ahí te para y te agradece, y te agradece por ahí el rendimiento en la Copa Sudamericana y cómo estás hoy en el club. Y la verdad que fue muy bueno. Y también rescato que por ahí en el momento en que después se va Gaby, uno se llena de dudas porque dice, ahora, ¿qué pasa? ¿Quién viene? Se me va el tutor, ¿no? ¿Viste? ¿Cómo que...? ¿Quién viene? ¿Qué va a pasar conmigo acá? Porque la realidad es que por ahí la gente no tenía en ese momento la mayor relación conmigo y cualquier técnico elige hacerte un costado por ahí en ese momento. Es verdad. Y yo recibí el apoyo de Ariel. Me acuerdo cuando llegaron, me senté en una mesa a hablar con Ariel y con el profe Kogan, los dos, y me preguntaron cómo estaba y yo les dije que yo estaba muy bien, que estaba con muchas ganas, que quería revertir esa situación y que sentía que lo iba a hacer. Y ellos me dijeron que ellos depositaban su confianza en mí, que confían en mí, que querían que me quede, que por ahí ellos pensaban que a mí se me pasaba por la cabeza irme, que ellos querían que me quede, me dijeron que confiaban en mí como jugador de fútbol y bueno, para mí eso fue un apoyo enorme. Claro, el largar el aire y decir, bueno. Un apoyo enorme. Sigo con la cabeza acá. Y me permitió trabajar tranquilo. ¿Qué encontrás de diferencia, digo, porque en algunas cosas me parece que pueden ser parecidos, entre Milito y Jolan? Creo que son dos grandes técnicos, dos grandes técnicos que a mí me han hecho crecer muchísimo. Gaby me ha cambiado la forma de ver el fútbol y creo que haberlo tenido a Gaby me permitió entenderlo a Ariel rápido. Creo que si no hubiese tenido ese aprendizaje del fútbol con Gaby Milito, entenderlo a Ariel hubiese sido mucho más difícil. Y creo que desde la técnica de entrenamiento que usamos todos los días he mejorado un montón como jugador de fútbol. He crecido muchísimo. ¿En qué notaste eso? Digo, ¿no? ¿Capaz que en perfilarte para recibir, en algunas cosas de esas? Sí, creo que los perfiles, en la marca creo que hemos mejorado muchísimo. Y creo que en la confianza de que uno puede mejorar todos los días y crecer. A veces uno piensa que tiene un estilo de juego y que no lo puede modificar. Y yo lo modificé un montón durante este proceso y crecí muchísimo. Contame ese recorrido de la Sudamericana que está, digo, el hincha independiente lo tiene, digo, porque ustedes, la verdad, todo ese grupo lo hizo volver a vivir al hincha independiente. El hincha independiente venía bastante cascoteado. Y ese equipo, digo, no solo el título, sino ese recorrido, ese camino que fue extraordinario, digo, en cuanto a fútbol, digo, yo creo que en algún momento hasta ustedes, viste que ustedes, por lo general los futbolistas dicen, yo no sé si disfruto tanto cuando juego, yo sufro más cuando juego y después capaz que puedo disfrutar. Yo creo que hasta en algún momento ustedes disfrutaron de ese recorrido. Contame ese camino. Sí, yo la verdad todos los partidos los disfruté un montón. Mirá. La Copa me tocó jugar muchísimo, por suerte. Creo que el equipo siempre fue protagonista. En cualquier cancha que le tocó jugar y cuando tuvo que ir a buscar el partido lo buscó. Y lo que más destaco es la personalidad, no sé. Arrancás perdiendo 1-0 la final en tu casa, rápido, y el equipo enseguida marca un gol y en el segundo tiempo sale y hace otro y da vuelta el partido. Con libertad perdiendo 1-0, en ese momento con muchas preguntas, todo el equipo arrancó el partido y era el primer tiempo y ya lo queríamos ir ganando. Entonces, más allá de eso, a mí lo que más me gustaba es que éramos protagonistas. Que por ahí después el partido podía determinar otras situaciones, pero que nunca esperábamos a nadie. Nosotros lo íbamos a buscar y queríamos ganar y éramos independientes y queríamos mostrarlo. ¿Cuándo sentís que te ganaste a la gente? ¿Cuándo sentís que revertiste aquella situación que hablábamos antes del penal y cuando empezaste a ver que la gente te empezó a querer? El jugador creo que se da cuenta de esas cosas, que cuando el murmullo ya no está, cuando hay aplausos, cuando vos volvés y la pelota o lo que fuere. ¿Cuándo te das cuenta? ¿En qué partido te diste cuenta que la gente cambió el chip? Creo que el partido con Racing de locales que ganamos 2-0, gol de Emi Rioni y de Maxi. ¿Y de Maxi? Yo sentí un gran apoyo en cada pelota dividida o en cada pase que das, o en cada sentí gran apoyo de la gente. El partido con Atlético Tucumán también, que ganamos de local, que por ahí en ese momento sentíamos que con el penal que... ¡Uh! Fue tremendo ese partido, Juan. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando te cobran un penal que la mano es del jugador rival? No, no lo podíamos creer. No lo podíamos creer, de hecho le dijimos al árbitro mío no, no fue penal, lo vas a ver después, no fue penal. Me dice, yo lo vi. Que lo erre porque es un paralío todo esto. Bueno, después tuvimos la suerte que lo robó, pero en ese momento era indignación porque... Claro, y aparte tenés que estar en un momento muy muy frío porque, viste, si se te salta la cadena, estás afuera. Bueno, en ese momento que uno siente y ve que lo ataja Campi es como al revés, va para el otro lado, un enemigo anímico que tenés una fuerza para correr seguida, seguido. Hay una foto tuya con la jeta abierta que es extraordinaria. Si vos decís, che, decime un jugador que te muestre una cara después de una victoria, es la tuya ahí, en un costado, solo. ¿Cómo fue? ¿Te acordás en qué momento fue? Después de Libertad a mí me... como fue una semana difícil porque habíamos perdido y que, quieras o no, uno está muy convencido, pero tiene esa duda y no querés que se vaya esa ilusión. Entonces, pero creo que esa ilusión o ese temor a que te saquen de eso es lo que te lleva a trabajar más, a querer que... Y cuando termina el partido con Libertad, no... Para mí fue como... Decir, no... Estamos en la final. Estamos un pasito, es un pasito más. Un pasito más que tenemos que dar, que confiaba mucho en el equipo y que yo sentía que si pasamos a la final la ganábamos. Que no nos teníamos que llegar ahí, que era un rival durísimo, Libertad, durísimo. Sí, fue duro, ¿eh? Que te sabe jugar los partidos, que eran muchos jugadores de experiencia. Y yo digo, si pasamos este partido a un equipo como Flamengo que nos va a jugar de igual a igual, lo vamos a ganar. Bueno, contame la primera final. No, el estadio. El estadio era tremendo. Fue hermoso, fue hermoso el recibimiento de toda la gente. Y cuando nos hacen el gol de cabeza en ese momento, yo dije, la puta madre... Porque si un equipo es superior a vos y lo ves que es superior y que te genera situaciones y te hace un gol, decís, bueno, me lo merecía. Claro, claro. Vamos a buscar otra cosa, pero no merecíamos eso. Un centro aislado, desde lejos. Muy bueno el gol, porque la verdad saltó un montón el central y cabeció muy bien. Pero, nada, la verdad es que nosotros hasta el día de hoy confiamos mucho en el equipo que somos. Aparte hace un gol Maxi ahí. El gol de Maxi, ¿sabés qué es de entrenamiento? Silva. Otra vez atrás para Sánchez Viño. Sánchez Viño. El torito. Abierto Barco. Maneja la pelota al rojo. Barco. Barco en cara y se va. Barco. Tira al centro. Besa. Gol. Gol. Ese gol no es de una final. Una final capaz, viste, se situan y yo como puedo y me lo llevo por delante. Ese gol es de… es brillante de cuadro, ¿eh? Es de cuadro. Es que es lo que confiamos nosotros siempre. No sé, cuando hicieron ese gol yo miré a mis compañeros y como que… siempre ese contagio en el equipo estaba. Nos miramos y había tranquilidad. Tranquilidad de… vamos a seguir igual. Vamos a seguir igual que el gol va a llegar. Sabemos que somos un equipo que convierte. Tranquilos, va a llegar. De hecho llegó el primer gol y eso nos dio la tranquilidad y… la verdad que fue un partido que disfruté mucho, disfruté mucho de haber jugado ese partido y me lo propuse disfrutarlo porque no se juega una final todos los días y lo pude lograr y salió un lindo partido. Bueno, llega la final. ¿Dónde se plantaron ustedes, digo, para jugar en ese estadio como estaba ese estadio? Sí, lo relaciono con eso que te dije cuando nos hicieron el primer gol. Confiamos mucho en lo que jugamos, como que sabemos qué hacemos adentro de la cancha. Entonces, cuando uno tiene esa seguridad, no tiene temor o esas dudas de cómo ganamos este partido. Y no, sabíamos cómo teníamos que ganarlo, cómo lo íbamos a encarar, habíamos analizado al rival, de por dónde lo podíamos atacar, qué cosas le podían hacer mal, qué cosas no teníamos que hacer porque ellos eran buenos. Y bueno, nada, ese dolor de vuelta que nos hacen un gol de pelota parada también. Claro. Y decís, si te son superiores en el juego, bueno, que fue por ahí un poco lo que sufrimos durante esa copa, la pelota parada en contra. Pero nada, de vuelta, el equipo también empezó a jugar, a mover la pelota, a ser protagonista. Y nos encontramos con el penal rápido. A mí ese partido me tocó ir al banco, pero... Sí, después entraste igual. Sí, pero se veía, se veía que el equipo estaba bien, se veía afuera, se veía que en cualquier momento iba a pasar algo. Encontramos el penal y después el equipo, después el penal no sufrió más. Más allá de la última jugada que creo que... Sí, esa que se le va a Campi, tal cual. Nada más, el equipo manejó la pelota, ahí está la jugada, después que muestran que Campi engancha. En esa jugada creo que hubieron 20-25 toques. Sí. Pero de visitante en una final contra un equipo brasilero que te tiene que meter en el arco, creo que el equipo demostró, ahí demostraba que eras justo campeón. Sí, con el enganche de Campi hubo 20-25 toques y 20-25 infartos. Sí. ¿No? Y 20-25 puteadas. Tal cual, tal cual, sin nene nada. Rebole a la pelotita, viste. En el momento tercero y la verdad que hizo lo que tenía que hacer. Sí. Cuando entraste ahí, digo, porque había espacio cuando entraste vos, ¿no? Ya se había generado los espacios, Flamengo tenía que ir. ¿Por qué pensás que no lo pudieron invocar una vez más? Porque tuvieron tres o cuatro que vos decís, loco, ya está esto, en algún momento cae. La del Puma, esa que arranca, esa yo pensé que era gol. Pero... y a veces son momentos en los que el último pase es cuando más frío tenés que estar y tenés el corazón a mí. Pitazo final del árbitro. En el Maracaná. Decime que se te cruzó por la cabeza. Y... No. Estaba muy, pero muy, muy contento. Emocionado creo que también porque... por lo que representó el grupo para mí. No, imposible, no se puede estar. Ahí ya no podíamos más. Menos mal que tres porque ya no aguantaba más. Terrible, ¿no? Sí, de adentro se vive más fácil. A disfrutar. Bueno, super, gracias. Chao. Creo que hoy lo seguimos llevando, nos llevamos muy bien todos. Querés que le vaya bien al de al lado. Si no te toca, no te toca. Si te toca, estás adentro. Todos nos sentimos partícipes. El que jugó más, el que jugó menos. Creo que eso fue lo que más nos hizo sentir a nosotros que... disfrutar de haber ganado la Copa. Porque... disfrutamos de cada partido, de cada concentración. De estar entre nosotros. De cuando estábamos adentro de la cancha saber a lo que jugamos. Y de sentir que el rival no podía... No podía con nuestro ritmo. Creo que fue algo que se fue generando partido a partido. Y que queríamos esa Copa más que nada. Que queríamos... Creo que lo que queremos todos hoy como jugadores... que estamos en Independiente es que la gente se siente identificada con nosotros. Me dijiste algo fuera del aire que voy a romper un off. ¿Vos pensás que Independiente es el equipo con mayor intensidad del fútbol argentino? Sí. Sí, creo que... Uno tiene conocidos en otros equipos y siempre te dicen. Paren un poco. La presión o... Constantemente buscando el arco rival. Se nos hace difícil jugar contra Independiente. Y la verdad que uno como futbolista te da más ganas de trabajar. Más ganas de buscar la forma de vulnerar al rival. Y después creo que siempre todos los equipos tienen altibajos. Creo que el equipo puede tener un bajo. Pero siempre va a demostrar y se va a sobreponer a eso con buen fútbol y siendo protagonista. ¿Con quién pensás? Y ahora sí es la última. ¿Con quién pensás que cuando pasen los años te retires del fútbol? Pasaron, yo qué sé, 30 años. Te casás en ese adelantal, si es que vive. Invitas a comer gente a tu casa. ¿Quién de estos compañeros pensás que dentro de 30 años los vas a seguir viendo y decís, che, vamos a comer un churrasco como este? Porque la verdad que decís, acá nació algo. Y Walter es uno, que hoy ya no está más. Pero Nico Figal. Nico. Nico Figal, sí. Estamos juntos para todos lados. ¿Ah, sí? Sí. Somos muy amigos, ya hemos ido de vacaciones juntos. Y nada, lo quiero muchísimo. Es una gran persona y además es un crack. La verdad que futbolísticamente para mí es un jugador así. Sabés que todos hablan de Figal, todos hablan de Figal y decís, che, ese chico tiene futuro europeo, ¿no? Eso. A mí, del momento que llegué, no lo conocía, no era mi amigo en ese momento. Pero iba a mi casa y le decías, no, no sé a lo que juega Figal. Y no es un espectáculo. Y porque creo que lo tiene todo físicamente, técnicamente. Es hábil, es rápido, es fuerte. No sé, aparte es atractivo verlo de afuera. Que por ahí hay jugadores que son eficaces, pero por ahí no es atractivo verlo. Claro, le falta un cachito de estética. Claro, y uno lo ve y en sus movimientos es atractivo. Creo que eso hace un condimento mayor también en el jugador de fútbol. Pero lo que más rescato es que es una gran persona y, bueno, es un gran amigo. Bueno, ahora te voy a despedir allá y te voy a decir algunas palabras finales y demás y te voy a enseñar algunas cosas. Gracias por este rato. Che, muy bien el sushi, ¿eh? Muy bien el sushi de Juan Sánchez Miño. Bueno, Juan, en principio, gracias por venir y te lo dije cuando llegaste. A este programa no han venido muchos futbolistas. Vino Martín el año pasado, campaña, y el primero que viene este año sos vos. Así que agradecerte por eso, pero no solo por eso. Quería decirte que cuando escuché más o menos tu historia y demás, todos los futbolistas creo yo que le meten muchas cosas, muchas ganas. En un momento te pregunté por algún otro juguete y me dijiste, no, la pelota. Vos yo creo que ya de chiquito estabas seteado para ser futbolista profesional. Y también creo que llegaste a un Boca que era muy difícil entrar por todo lo que hablamos en el recorrido del programa y vos te metiste. Te metiste en un equipo titular y en Boca, que no es fácil. Bueno, todo ese recorrido me parece que te llevó a después ir a un par de lados y cuando llegaste a Independiente, otra vez un tropezón y decís, uh, la pucha. Y otra vez sale el carácter. Digo, no, hay que tener carácter para levantarse. Porque una cosa es al tipo que le va siempre todo bien, ¿viste? Ahora, el que se cae y se vuelve a levantar, para mi gusto tiene doble mérito. Y me parece que vos tenés mucho mérito en eso. Porque en ese momento duro donde seguramente prendías la tele o una radio y todo era Sánchez Miño por aquel penal. Y hoy, por suerte, y por tu actitud seguramente, prendes la tele o algo y decís, che, todos quieren a Sánchez Miño de titular. Todos los partidos, ¿de qué? No sé. Pero que esté Sánchez Miño en la cancha. Y el Inche Independiente yo creo que hoy piensa eso. Así que gracias por venir, por tu sacrificio, pero por tu cabeza. Tu cabeza que te marca el carácter de un futbolista que no se conforma con lo que tiene. Y eso me parece que hace un futbolista que más allá de la técnica individual, que la tenés y mucha y muy bien, marca una distinción en cuanto a la cabeza de un futbolista distinto. Así que gracias por este rato. Gracias a vos por las palabras. Uno siempre intenta crecer, que creo que es lo más importante, más allá de lo que vaya pasando y de las circunstancias que va viviendo, tratar de sacarlo positivo. Está muy bien. Bueno, te vas a llevar algunas cosas. Mirá. ¿Vos que cocinas? Me llevo, me llevo. Este te lo llevas. Che, este de la gente de Karim, que no solamente hace estos delantales que son hermosos, sino también mantelería, te arman todo lo que tiene que ver con casamientos, cumpleaños de 15, restaurantes que están por abrir. Bueno, lo llaman a Karim y te arman todo. Este es tuyo. Yo lo llevo. Después, en algún lado, como sos argentino, te tiene que gustar el tango. ¿Sí? ¿Algún tanguito de vez en cuando? Mi abuelo, que me llevaba a entrenar. Sí. Siempre tango. Bueno, te vamos a invitar a comer a un lugar que seguramente no debe quedar muy lejos de tu casa, que es Constituyente de Ipampa, Bar El Faro. Un bar tradicional donde se hace una muy buena comida argentina del amigo Hugo, que es hincha de Independiente, y te va a recibir muy bien ahí. Así que cuando quieras estás invitado ahí a El Faro. Lo mismo que a RCT. RCT es un complejo, es un club vacacional que está en Chaparra Malal, con su pileta climatizada, con su playa privada. También te invita la gente de RCT para que te vayas un fin de semana. Eso por otro lado. Después, la gente de Pertutti te va a regalar esto. Mirá. Un zapato de chocolate. Mirá. ¿Te gusta el chocolate, no? ¿Te gusta el dulce? Sí, sí, sí. Un zapatito de chocolate. Así que... Llevamos este también. Ese también. Después, ¿viste las papas fritas que probábamos recién de Peipo y esas cosas tan ricas que hacen? Bueno, Peipo es el sabor del snack. Y Peipo te va a regalar nuestros paquetitos que están acá para que la gente se entere que Peipo está con nosotros. Te vas a llevar, te juro, viniste con el auto, ¿no? Viniste con la camioneta, ¿no? La caja así, con todos los productos de Peipo. Perfecto. Palitos. Maní con cáscara. Para Bauti. Extraordinario. Todo para Bauti. La gente de Smart Life, ¿sí? Que llegó a la Argentina para quedarse porque ya estaba instalado en Uruguay. Bueno, Smart Life es una marca de primera línea de artículos electrodomésticos y te va a dar esta pava eléctrica, ¿sí? Para la mañana, tranquilo, que te calentás el agua, te tomás unos mates antes de ir a practicar. Impecable. La gente de Smart Life te regala esta pava eléctrica también. Se me ha cargado. ¿Qué va a estar? Te vas a ir cargado en serio, ¿eh? Mirá. Este sí también es para Bauti, ¿eh? La gente de los Open te regala esta canasta llena de golosinas, ¿sí? Maní con chocolate, tenés más chocolate por acá, tenés bizcochos, tenés turrones, tenés galletitas, bueno. Todo, todo lo que hay en un kiosco, ¿sí? Lo tenés acá y la gente de los Open te regala esto también. Por otro lado, la gente de cubritas, que alguna me parece en el viaje... No sé si llegaste. Te llevas, ¿no? Sí, sí, tengo. Bueno, ¿viste? Es un cobertor hermoso para valija, que dice rey de copas, como no podía ser de otra manera, que es independiente, así que te vas a llevar de la gente de cubritas un cobertor, ya sabés, porque ya las tenés, son lavables, son prácticas, ya sabés que cuando pasas en la cinta decís, esa es la mía. Las usamos, las usamos. La marcás rápido. Sí. Así que bueno, la gente de cubritas también. Y por último, te vamos a pedir... Primero te vamos a regalar esta, que seguramente tenés, ¿sí? Esta azul, ¿la tenés? Sí. Y te la vamos a regalar igual, para que tengas una más. Mirá. ¿Eh? Qué linda. Esta no tenía. Esta no... Con esto no la tenés, ¿no? Sí. Bueno. Tenés una más, ¿sí? Con el número 6. No, buenísimo. Muchas gracias. ¿Y qué dice Sánchez Miño? Muchas gracias. Y por último, te vamos a pedir que nos dejes una firma acá, este... Y que pongas lo que quieras. Vale. ¿Sí? Para... Y la vamos a guardar con mucho cariño, con mucho afecto, Juan. Bueno, Juan, ¿qué le metiste ahí? No, gracias a vos y a toda la Cocina del Rojo, con cariño, Juan Sánchez Miño. Por ahí no... No entra más a poner, pero... No, está bien. La pasé muy bien, la pasé muy bien. Me sentí muy cómodo. Soy medio tímido para estas cosas, pero la verdad que me sentí muy cómodo y me permitió disfrutar. Juan, gracias. Juan Sánchez Miño, gente con nosotros. Nos vemos la semana que viene, en otra edición más de La Cocina del Rojo. Chau, chau. El gráfico tocó para Sánchez Miño. Va a un parabarco. Va Sánchez Miño a ver. Y puede ser, ahí está Sánchez Miño. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! Independiente. ¡Gol! 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 Segura 8 2 6 3 6 Gracias por ver el video.